Bienvenido, estás en PAN TV. Quiero darles la más cordial bienvenida a todos los panistas, a los amigos, a los familiares. Ya hoy nos reunimos para conmemorar un año más del natalicio de nuestro fundador. ¿Qué mejor acto conmemorativo para recordar a Manuel Gómez Morín en el aniversario número 118 de su natalicio? Que recuperar sus palabras y mantener vivas sus reflexiones sobre el México que vivió y sobre el México en el cual participó en su construcción. Porque en el corazón de todos los mexicanos está viva y ardiente la esperanza. Por eso nos reunimos hoy. Por eso seguiremos unidos formando esa ola inmensa, incontenible, de la voluntad del pueblo contra la cual no puede haber ninguna fuerza. Reprendamos un orgullo que sentimos los panistas de hoy por ese legado de nuestros antecesores. La grandeza del personaje de Gómez Morín, sin exagerar, se puede aquilatar no solamente por el legado de nuestro partido, sino por la trascendencia de su obra política y de su pensamiento. 75 años de lucha enfrentando la adversidad y generando bien común a lo largo y ancho de nuestro país. El pensamiento de Gómez Morín es un baluarte de México y ahí el reto es subsistir con identidad. No se trata de existir, sino de permanecer y que los ciudadanos encuentren en nosotros una respuesta. Y tomemos como criterio de verdad provisional aquello que Gómez Morín escribía en el ensayo de 1915. Decía que ese criterio de verdad provisional que debíamos emplear era el dolor evitable. Evitar el dolor evitable. Evitar el dolor que unos hombres le generan a otros hombres. Nosotros sí estamos planeando la vida de México, porque tenemos fe en México. El pueblo de México sí conoce su derecho. El pueblo de México sí está apto para darse el gobierno a la medida de su requeo y de su anhelo. Durante décadas Manuel Gómez Morín caminó por un sendero muy pedregoso y hostil, donde nuestro partido fue el único que se oponía al régimen, al sistema. Don Manuel valió la pena, valió la pena ir contra corriente. Formar una institución modesta en número, pero con cuadros e ideas muy fuertes y poderosos que lograron perseverar. Décadas de autoritarismo, de persecución, de hostigamiento, de denostación. Cuántos años no fuimos los panistas denostados, como vendepatrias, como mochos, como empresariales, progringos. Todos esos calificativos que nos fueron tratando de impregnar para descalificar las ideas de apertura, de competencia, de libertad, contra el estatismo, contra el clientelismo y el corporativismo del sistema autoritario primista. Unidos como hermanas y hermanos, libres como seres humanos y sobre todo, responsablemente comprometidos como ciudadanos, dejemos de mirar hacia atrás. Dirijamos nuestra mirada hacia el horizonte y hacia las nuevas victorias que habrán de venir. Hagamos de las ideas y los ideales de Don Manuel Gómez Morín y del PAN, la luz que ilumine nuestro porvenir y nuestro camino. Démonos cuenta que el valor no consiste en cerrar los ojos ante el fracaso, sino en reconocer nuestros errores y seguir avanzando, haciendo de los obstáculos que se nos lleguen a presentar en el camino, meros impulsos para seguir adelante. Así que los invito a que sigamos adelante, sigamos moviendo las almas, porque somos más y somos el mejor partido de México. ¿A poco no? Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en PAN TV. ¡PAN TV!